¿Quién es la bestia que habla como dragón? ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis 13 surge una bestia con cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Sabiendo que las bestias en profecía simbolizan reinos y naciones, esta bestia de Apocalipsis 13-11 significa que una nación se iba a levantar bajo la separación de poderes manifestados en esos dos cuernos de cordero, otorgando a la nación libertad civil y libertad religiosa. En otras palabras, la Iglesia no debía entrometerse en asuntos políticos y el Estado no debía ejercer su poder para dominar las conciencias en cuestiones de religión. Los Estados Unidos nacieron bajo ese principio. Sabiendo que dicha unión de poderes entre la Iglesia y el Estado es la que había llevado a Europa a vivir las más terribles y crueles persecuciones, la nación americana se levantó bajo la libertad de conciencia y de culto, sin que el Estado pudiera legislar sobre la religión y la religión legislar sobre el Estado. Sin embargo, se nos dice que esta bestia que se iba a levantar como cordero terminaría hablando como dragón. Hablar, en política, es promulgar leyes. Y ser semejante a un cordero pero que habla como dragón es que dicha nación, Estados Unidos, renunciaría a sus principios, forzando finalmente, por ley, a doblegar las conciencias al inmiscuirse en asuntos religiosos y obligar a sus ciudadanos a acatar dichas leyes. Pronto, los Estados Unidos renunciarán a la primera enmienda de la Constitución, la cual declara que el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libertad práctica de la misma. Así que esta nación, vulnerando su propia Constitución y rechazando los principios de libertad con que se levantó, se volverá hostil, cruel y perseguidora contra todos aquellos que no obedezcan sus dogmas. Recuerda que la mayoría no siempre tienen la razón. Más contenido en laverdadilustrada.com Gracias por ver el video.